Bueno, hay un gusano que está amenazando plantillos de café y de piña. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se da? Es en el estado de Nayarit y esta es la explicación. Una plaga que afecta principalmente a árboles podría tener impacto también sobre cafetales y plantillos de piña del estado. El delegado de la CONAFOR en Nayarit explica cómo se produce el daño. Se trata de un gusano defoliador de las hojas, sobre todo de especies o cosas como el coaquiniquil, que es una de las especies más afectadas y que se está presentando en los municipios de Compostela y el municipio de Ruiz. Estos árboles están sirviendo de cobijo para los cafetales y para el cultivo de piña. Atacar la plaga es de alta prioridad para prevenir y evitar que aparezca el próximo año, afectando en un área mayor a la que actualmente daña en Nayarit. Nada más que tiene que ser en tiempo y forma atendido, ¿no? En tiempo porque el bicho tiene un ciclo biológico de vida. Si no lo atacamos en su momento oportuno, podemos tener el problema de que no surta efecto hasta el otro año que vuelva otra vez a aparecer. Hernández Diosdado aclaró que una de las razones por las que se encuentra apareciendo en gran medida es porque las lluvias están próximas a comenzar. Su mayor grado de intensidad es cuando están las primeras lluvias presentándose en la zona. Y bueno, al comerse las hojas, pues los rayos del sol van a penetrar más y va a haber algún problema ahí, ¿no? Para revertir y solucionar esta situación, la CONAFOR está por implementar un programa de erradicación de la plaga, con la utilización de pesticidas biodegradables que no afectan el ecosistema. Pues estamos tratando de llevar a cabo un programa intensivo de emergencia con un producto biológico que pues ayuda a que también no haya alguna contaminación en el área y que podamos estar perjudicando a flora o a fauna. El delegado agregó que la aparición de plagas aumenta también conforme se elevan las temperaturas, por lo que estarán alertas a cualquier otra situación similar. Mega Noticias, Francisco Hernández.